Seguiré lo que fue mi amor No, no salgamos de noches Porque nuestras noches ya no vuelven más Quizás sentiría al ponerme a pensar Buen noche de luna que vuelva a soñar Eres para mí un sol que se ocultó Una noche que se va, un amor que se esfumó Una nave que al chocar se perdió de sobre el mar Para ti quiero ser tan solo el pasado Porque yo a tu lado no vuelvo jamás A tu labio sediento de besos de cien Que a ti te enseñé lo que fue mi amor No, no salgamos de noches Porque nuestras noches ya no vuelven más Quizás algún día al ponerme a pensar Buen noche de luna que vuelva a soñar Buenas tardes Ya se acabó la misa Ya pueden aplaudir, ya pueden abrir la pista de baile Porque vamos a hacer un rato de música bien chévere Mi nombre es David Puerta Integrante de Fernando González El Combo Menota Vamos a hacer un ratito de música bien chévere A nombre de ¿A nombre de quién? Acción Comunal Acción Comunal Para todos ustedes con mucho gusto Vamos a escuchar musiquita de lo que quiera Vamos a pasar un rato bien chévere En esta víspera de Día de Madres Un saludo cordial para todas ellas Vamos a hacer ese que dice Pretendiendo humillarme pregonaste El haberte enseñado mi traición Y fingiendo una onda pena Imaginaste que moriría de desesperación Total Si me hubieras querido Yo me hubiera olvidado De tu querer Ya ve Que fue tiempo perdido El que tú has meditado Para decirme ahora Que no puede ser Pensar Que llegar a quererte Es creer que la muerte Se pudiera evitar Toda Toda Si no tengo tus besos No me muero por eso Ya yo estoy cansado De tanto besar Pero por ti Mentira Muchas gracias Muchas gracias Se les cayó el aplauso Cierren la boca Y aplauden mal Pensar Que llegar a quererte Es creer Es creer que la muerte Es creer que la muerte Se pudiera evitar Toda Si no tengo tus besos No me muero por eso Ya yo estoy cansado De tanto besar Vivir sin conocerte Puedo vivir sin ti Ok Muchas gracias Oigan Estico bien El del precio es correcto Con un viajado En lavadoras Y un montón de cosas Que mejor dicho ¿Les gusta o no? Como fuera Vamos a hacer este Más bonito Si tú supieras Las ganas que tengo De estar contigo Para decirte Mi triste alegría Mi pena Y mi ensueño Para contarte Cien mil cosas Que llevo Escondida en el alma Para decirte Que sufro Y que coso Pensando en tu amor Si tú supieras Las ansias Que tembló De hablarte De hablarte Muy quedo Para decirte La inmensa alegría Que siento Al mirarte Para decirte Compendio de mi vida Lo mucho que te quiero Para contarte Para contarte Una inmensa verdad Aunque tú no la creas Muchas gracias Muchas gracias Porque si están aburridas Apagamos y nos vamos Así de sencillo Y nos vamos allá A vender empanadas un rato Si tú supieras Las ansias Que tengo De hablarte Muy quedo Para decirte Para decirte La inmensa alegría Que siento Al mirarte Para decirte Compendio de mi vida Lo mucho que te quiero Para contarte Una inmensa verdad Aunque tú no la creas Que bonito Aplauden bonito Oigan lo que quieren Es que quieren bailar